¡Arriba los carteles y las margueras! ¡Porque vamos a recibirlo a él! ¡Arriba el Lunapark! ¡Hugo Moyano! ¡Así lo recibe el Lunapark! ¡No griten tanto! ¡Parece un acto peronista esto muchachos! ¡Paremos la mano! Quiero comenzar mis palabras agradeciendo a todos nuestros ilustres invitados que han venido a acompañarnos a nosotros en el lanzamiento de este espacio político. Muchas gracias compañeros por estar aquí presentes. Bienvenido. En este día tan especial como bien lo destacó la compañera de la rama femenina es el aniversario del nacimiento de nuestra querida Evita. Por eso no fue casualidad la elección del día. Fue justamente porque entendíamos que en 1919 nacía para los humildes, para los desposeídos, para los cabecitas negras lo que significó Evita para los pobres y para los humildes. y hoy nace un espacio político que tiene sus orígenes y sus decisiones justamente por lo que planteó Plaini, por lo que planteó Facundo, Juan Carlos y la compañía Susana. Justamente por eso nace la necesidad de crear este espacio político. y en este sentido le voy a hablar en particular a mis compañeros peronistas, a todos los compañeros peronistas. En 1945 cuando detienen al general Perón y lo llevan a las islas conocidas, espontáneamente el pueblo trabajador sale a las calles a rescatar a su líder. Intuitivamente sale de las fábricas, de los establecimientos, frigoríficos, etcétera a rescatar a su líder. Porque preveía, intuía lo que iba a ser el general Perón para los trabajadores. y salió a rescatar a su líder y se congregó en la Plaza de Mayo y ahí Perón le dirigió un mensaje después de haber sido, después de haber estado preso. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores fueron peronistas antes que Perón creara el peronismo. Los trabajadores fueron los que crearon el peronismo porque ya, me imagino yo, el genio de Perón ya tenía previsto la creación del peronismo. Pero fueron los trabajadores los que aceleraron esa creación. ¿Qué significa esto? Que los primeros peronistas fuimos los trabajadores sin ningún tipo de duda. Nuestros padres, nuestros abuelos, muchos de ellos estuvieron en la Plaza de Mayo. Por eso, compañeros, a veces nos sentimos, como bien se ha dicho acá, un poco desplazados porque después vinieron los compañeros políticos, se sumaron al peronismo y crearon, cuando Perón crea el justicialismo que es la herramienta política del peronismo, de alguna manera en los años anteriores y en los últimos años se apoderaron del justicialismo y desplazaron de alguna forma a los trabajadores. Así no fue. Recordemos lo que pasó en los últimos gobiernos del peronismo y en el actual gobierno del peronismo. Por eso, compañeros, cuando los trabajadores o cuando el sector que conforma este espacio nos dicen el peronismo disidente, nosotros no somos el peronismo disidente, nosotros somos el peronismo, compañeros, ¿qué es lo que le falta al país? Esta es la diferencia, compañeros. Y quiero recordar, quiero recordar un discurso, un fragmento de un discurso del general Perón. El 15 de enero de 1951, en la CGT frente a la creación de escuelas sindicales, decía el general, queremos que los obreros tengan no solamente organizaciones, sino que tengan poderosas organizaciones porque no olviden que yo soy de los que afirman que el justicialismo está sostenido por el sindicalismo y que el día que el justicialismo no fuese sostenido por el sindicalismo, se vendría abajo. Pero no le arriendo la ganancia al sindicalismo después que el justicialismo se hubiera ido abajo. Y por eso, a pesar de que muchos políticos creen que nosotros hemos estado improvisando, se equivocan. hemos creado algo más férreamente organizado, con un sistema de pesas y contrapesas, como de mutuos beneficios e intereses que no nos permitirá jamás separar al justicialismo del sindicalismo. Hemos creado la mutua dependencia y el justicialismo depende del sindicalismo. El sindicalismo depende a su vez del justicialismo. Esto es el motivo por el cual nosotros hemos tenido la iniciativa de la creación de este espacio porque el gobierno se ha encargado de intentar disolver al justicialismo, de intentar hacerlo desaparecer, de intentar de que no tenga ningún protagonismo de ninguna naturaleza. Pero lo que no van a poder hacer jamás es hacer desaparecer al peronismo porque el justicialismo es la herramienta que tiene el peronismo para llegar al poder y por más que hayan intentado hoy mantener al justicialismo en particular de la provincia de Buenos Aires y en general del país en algún momento cuando me retiré cuando renuncié dije que era una cáscara vacía. Hoy ya ni siquiera cáscara tienen. Hoy no existe el justicialismo por eso nos vemos en la necesidad y creemos que tenemos la capacidad suficiente y además creemos que tenemos la necesidad imperiosa de crear este espacio para contener a todos aquellos peronistas que no se sienten representados por los que hoy ejercen entre comillas el poder en el justicialismo pero no existen absolutamente para nada. Por eso es la necesidad y creemos que tenemos la autoridad para hacerlo de crear este espacio político. Hemos creado este espacio no solamente para que convergan las distintas organizaciones gremiales sino sectores políticos que reitero no se sienten representados por los hombres que hoy están en el justicialismo que no existe. Este es el motivo compañeros de la creación de este espacio político. Nos pueden arrebatar el justicialismo pero el peronismo que lo llevamos en el corazón los trabajadores jamás se lo van a poder llevar compañeros. Y esto es estos son los errores que se repiten en la historia. Los señores o la señora que hoy nos gobiernan cometen los mismos errores que en los años 70. Exactamente los mismos errores. Intentaron negar a Perón intentaron sustituir a Perón y así le fue. El general los echó de la plaza. Hoy hoy intentan negar al movimiento obrero organizado que es la esencia del peronismo intentan sustituir las políticas del peronismo con las políticas no sé de quién y así les va así nos va a los argentinos. por eso compañeros reitero este espacio político es para contener a todos los compañeros del peronismo que no se sienten representados por quienes se han apoderado del partido. Algunos están ni saben por qué están ahí. No se van porque tienen miedo no se van porque tienen temor y cuando dicen algo o expresan algo públicamente se lo mandan escrito para que lo hagan. ¿Ustedes creen que pueden tener algún poder de decisión cuando no tienen ningún tipo de autoridad ni siquiera en los lugares que tienen la responsabilidad de conducir en las gobernaciones en los municipios y en algunos casos algunos que están en el Congreso Nacional no pueden hacer nada no les permiten hacer nada porque no tienen autoridad política para hacer nada que el gobierno no le acepte que haga o que el gobierno no le diga que haga. Por eso reitero creamos este espacio para contener a todo el peronismo bienvenido todos aquellos compañeros que abrazan la causa peronista y no se siente representado vengan que los tenemos tenemos los brazos abiertos para recibir a todos compañeros y aprovechando que hay algunos sectores que no son del peronismo no sé hasta qué punto un día fui a una comida y una charlita tuvimos con un grupo de compañeros creo que hay una compañera presente y cuando terminó la charla me dice una señora no tenés que nombrar no tenés que nombrar tanto a Perón pero cómo no lo voy a nombrar si en nuestro orden no pero Perón ya pasó no tenés que pero por qué piensas así yo soy gorila y me siento señora los gorilas ya desaparecieron ya desaparecieron los gorilas si los mismos gorilas están pensando cuándo se instala un peronismo en serio que permita llevar este país adelante y de eso se trata por eso no puedo dejar de recordar los mensajes que nos dejaron hombres que han trascendido en el tiempo y en las generaciones recuerdo como muchos de ustedes deben recordar el abrazo Perón Balvin recuerdan que en el año 72 frente a una invitación del general Balvin concurrió a Gaspar Campos y se abrazó con el general fíjense qué mensaje qué actitud teniendo en cuenta que en 1949 Balvin había sido detenido por la primera en la primera presidencia del general pero sin embargo dejó de lado todo eso y se presentó frente al general y le dio un abrazo estos son los mensajes que tenemos que tener en cuenta y hay otro menos trascendente pero no menos importante que fui protagonista en el año 1999 frente a una invitación que nos hace Raúl Alfonsín fuimos a la casa de Raúl Alfonsín con quién con nuestro querido Saúl Ubaldini fuimos a la casa de la calle de Santa Fe y allí dos hombres que habían estado enfrentados como muchos de nosotros con quién no me pelé yo y yo me pelé con todos muchos hombres que habían estado enfrentados se dan cuenta que a veces la forma de proceder no son las mejores y fundamentalmente cuando se atraviesa una crisis y estuvieron se reconciliaron estuvimos charlando hablando tomando café durante mucho tiempo y esas son las cosas que se deben recoger de la historia no podemos estar con un gobierno que está todos los días peleando con alguien cuando no tienen que pelear yo me imagino que deben hacer un estudio a ver con quién se pueden pelear se pelean se pelean y han dividido al movimiento obrero han dividido a los partidos políticos pretenden diluir al justicialismo al peronismo al radicalismo a todos se han peleado con todos por eso también es la necesidad compañero de que surja de las entrañas del movimiento obrero un espacio que nos permita realizar los acuerdos que sean necesarios pero desde el movimiento obrero que busquemos la unidad nacional que está reclamando la inmensa mayoría de nuestra sociedad este es el motivo también para que con todos los compañeros aquí presentes y seguramente algunos que no están tratemos de buscar acuerdos coincidencia para poder sacar este país al lugar que nos merecemos los argentinos esto es compañero los motivos de este espacio político y es muy importante escuchado algunos políticos que no pertenecen a nuestros sectores es muy importante que esa iniciativa ese esfuerzo surja de las entrañas del movimiento obrero de los trabajadores decía el general en el año 45 desde la unidad de los trabajadores y la unidad del pueblo construiremos los cimientos de nuestra patria y de eso se trata compañeros fíjense muchos de los compañeros que están aquí presentes otros que no están y nosotros desde el movimiento obrero no tenemos ganas de pelear no es que no tengamos ganas de pelear no tenemos ganas de pelear entre nosotros porque la sociedad está reclamando otra cosa no estamos perdiendo etapas históricas que nos ha tocado vivir a los argentinos desgraciadamente estamos perdiendo la oportunidad de crecimiento y desarrollo e instalar definitivamente lo que el peronismo tiene como base fundamental que es la justicia social de eso se trata compañeros y tenemos que hacer el esfuerzo máximo para lograrlo seguramente con los compañeros aquí presentes y con muchos ausentes vamos a acordar para que en el mes de octubre tengamos la posibilidad de crear un congreso que no sea una escribanía como lo han hecho llamar sino un congreso que se discuta con respeto con seriedad y con responsabilidad las leyes de los argentinos de eso se trata compañero de eso se trata y eso es el esfuerzo que estamos realizando me he reencontrado con muchos compañeros que nos hemos dicho algunas cosas y todos somos bocones cuando estábamos un poco enojados y nos hemos dicho muchas cosas pero nos encontramos y dijimos el futuro es mucho más importante de lo que pasó y nos dimos un abrazo con muchos de ellos y vamos a seguir haciéndolo con aquellos que hemos estado enfrentados en algún momento porque el objetivo es superior el objetivo es poder darle a este país un gobierno que nos permita a los argentinos vivir en paz disfrutar con esfuerzo y sacrificio de lo que se puede hacer para garantizar que todos los argentinos y fundamentalmente los trabajadores y los más humildes tengan la justicia social que se merece de eso se trata compañeros de eso se trata y no es tan difícil hacerlo no es tan difícil hacerlo cuando hay voluntad cuando hay decisiones políticas cuando las crisis que hemos vivido la hemos tomado como experiencia y no para profundizarla como hacen como hacen algunos de eso se trata compañeros porque el peronismo es eso el peronismo es convivencia el peronismo es convivencia política por supuesto mantener los principios inalterables del peronismo pero es convivencia política entender como dijo alguna vez el general para un argentino no puede haber mejor que otro argentino esto es lo que estamos discutiendo y lo que estamos tratando de concretar compañeros no se puede dejar de hablar de las realidades que vive hoy nuestro país y lo que el gobierno permanentemente trata en materia económica o en materia política como es esa famosa ley de la democratización de la justicia en el día de ayer la presidenta la presidenta nos dijo le dijo al al pueblo argentino que no va a devaluar pero no han hecho en estos últimos tiempo un esfuerzo máximo para devaluarnos a todos o el vicepresidente de los argentinos no está suficientemente devaluado o los ministros que se quieren ir y a ese porque se le escapó pero hay muchos que se quieren rajar no están suficientemente devaluados o la misma presidenta con todas estas denuncias de lavado de dinero y cuantas cosas más no están suficientemente devaluados nos han devaluado se han devaluado ellos primero se nos han devaluado todo pero yo le pediría a la señora presidenta señora presidenta ¿por qué no agarra un día un changuito en el supermercado lleve 100 pesos 200 pesos a ver lo que puede hacer a ver si el peso no está devaluado compañero ¿con qué verso nos vienen? ¿con qué verso nos vienen? si los salarios ya no alcanzan de esto se trata compañero terminemos con la mentira de eso se trata compañero terminemos con las mentiras terminemos con permanentemente mentirle a la sociedad empecemos a decir la verdad y nos vamos a entender mucho mejor y todos los argentinos y en particular los trabajadores vamos a contribuir para que los problemas se resuelvan pero no hablan con nadie hablan entre ellos nomás o habla ella nomás y este país sigue en decadencia hoy han inventado de acuerdo a lo que pude de acuerdo a lo que pude averiguar en estos pocos minutos que estuvimos acá una especie de corralero una especie de blanqueo no sé lo que han inventado pero no se resuelven los problemas compañero desgraciadamente no se resuelven los problemas y esto es lo que nos preocupa y esto es lo que nos preocupa al conjunto de la sociedad porque además de no resolverse los problemas cada día enfrentan más a los argentinos descalifican destituyente golpista no sé cuántas cosas que se le vienen a la mente nos dicen a quienes no estamos de acuerdo con lo que está pasando por eso tenemos que preparar los compañeros y esto le digo a mis compañeros camioneros y a los compañeros de movimiento obrero así como así como en el 2011 2011 o en el 2009 le pedí a los trabajadores que votemos a ese proyecto que hasta ese momento se venía cumpliendo porque le daban respuesta a los trabajadores le digo a los trabajadores en el 2013 votemos a quien garanticen en el cambio para terminar con esta mentira que estamos sufriendo los argentinos yo le digo compañeros que con el país que tenemos que ha sido bendecido por la mano de Dios con la gente que tenemos y no es solamente decir los argentinos son buena gente con la gente que trabaja que estudia que produce con la gente que tenemos y quiero hacer un pequeño comentario todos ustedes son militantes todos ustedes son militantes porque muchos de ustedes no faltan a ningún acto sea un acto sindical un acto gremial un acto político ustedes son militantes porque seguramente mañana tienen que ir a trabajar y vayan por favor o algunos de ustedes seguramente esta noche tienen que trabajar estos son esta es la militancia que tiene el peronismo esta es la militancia que tiene el peronismo y no la militancia que ha hecho de la militancia un medio de vida como tienen los que nos gobiernan la militancia que tienen han hecho de la militancia un medio de vida porque viven de los salarios que le pagamos todos los argentinos ustedes viven del salario que ese esfuerzo y sacrificio lo realizan para llevar el alimento a sus hogares ellos viven del salario que le pagamos todos por eso compañeros tenemos una tarea muy importante y con los compañeros políticos que nos acompañan y muchos más que se van a sumar vamos a tratar de comenzar a construir el país que no merecemos los argentinos y yo les digo desde mi puesto del movimiento obrero como un humilde trabajador que tiene la responsabilidad de conducir una organización gremial yo les digo con todo con toda responsabilidad con todas convicciones es posible cambiar la historia con capacidad de trabajo honestidad de procedimiento y el corazón puesto en el pueblo compañeros muchas gracias compañeros muchas gracias gracias chau